El gobierno de Bush cree que Libia tal vez esté construyendo otra planta de armas químicas. Funcionarios no identificados del gobierno norteamericano dijeron a Associated Press que una fábrica podría estar en proceso de construcción en un remoto predio subterráneo al sur de Trípoli. El Departamento de Estado también dijo que otras plantas químicas más famosas en Raptor pueden estar en funcionamiento aún. En marzo hubo un incendio en esa instalación, pero funcionarios de Estados Unidos dijeron que el siniestro podría haber sido falso, un intento de engaño por parte del líder libio, Mohammad Qadhafi.